Buenas noches, señores. Espero que estén bien. En este momento empezamos la clase. Espero que vean mi pantalla. ¿La ven? Se mira, claro. Ok. El día de ahora vamos a ver lo que es tabla. Vamos a trabajar directamente viendo las ventajas de ventajas que ustedes van a notar. Sobre lo que es trabajar con tabla. Bueno, aclaro. Lo que nosotros hemos visto han sido bordes y sombreados. No hemos trabajado con tabla. Hago la aclaración porque cuando ustedes están trabajando en Word, ustedes dicen tabla, insertar tabla. Y lo que tienen como tabla, lo voy a hacer en este momento, es simple y sencillamente colocarle un borde, un sombreado, cambiarle la fuente, colocarle relleno, tipo de fuente, color de fuente y todo eso. Vuelvo y repito, eso no es una tabla. ¿Por qué yo digo que no es una tabla? Porque lo vamos a ver en este momento. Cuando yo trabajo con tabla, yo me voy a ubicar en cualquier área de la información. Acá tenemos, empezamos en la A3 y terminamos en la G23. Bueno, usted ubíquese en cualquier área, en cualquier parte. Puede que sea, puede que sea en la primera fila, puede que sea en la fila 5, en la fila 8, en la columna 1, en la columna 2, donde quiera. Y una vez que usted se haya ubicado, se viene para acá. Acá dice insertar. Hace clic en insertar y acá dice tabla. Y en lo que usted, y acá le dice que va a ser control más Q, si usted lo quiere hacer de manera rápida, con un teclado, para apantallar, dile control Q y no va a ver problema. Entonces, si yo le digo tabla, insertar tabla, mire, me aparece esto. Como hemos estado viendo en todo este tiempo de clase, cuando me marca este sombre, perdón, cuando me marca esto, lo que le digo yo, unas hormigas. Este es un marco. Este es el rango con el cual yo voy a estar trabajando. Por favor, encarecidamente, valide que la tabla tenga encabezados. Valide que esté aprobado, esté así, que este cheque esté encendido, esté activado. Acá automáticamente le dice cuál es el rango y se los coloca dentro del símbolo de dólar. Acá me está indicando que esto va a ser un rango fijo. Ok. Entonces, yo le digo aceptar. En lo que le digo aceptar, mire, automáticamente me coloca esto, me coloca unos colores, unas bandas, y esto usted ya lo conoce. Es filter. Se le activa una pestaña, un nuevo menú, dentro de su cinta, que dice diseño de tabla. Acá aparece el nombre de tabla 1. Entonces, todas las tablas que yo vaya creando, a menos que le cambie el nombre, se va a llamar tabla con un número. En este caso, como es mi primera tabla, por eso se llama tabla 1. Entonces, esto, ahora sí estamos hablando de una tabla. Vamos a ver el día de ahora la mayor parte de teoría, para que ustedes la vayan conociendo, para que nos quede suficiente tiempo entre hoy y pasado mañana, para estar trabajando con tablas, para estar viendo cómo se agrega, cómo se quitan filas, columnas, la ventaja que vamos a tener con las tablas. Y todo eso lo quiero ir viendo, una gran redundancia, entre ahora y el miércoles. Mañana vemos otro tema y el miércoles, perdón, mañana es miércoles. El jueves vemos otro tema. No, perdón, mañana vemos otro tema y el jueves continuamos con tabla, de acuerdo al contenido que se me ha dado. Ok, así que si no terminamos hoy lo de tabla, no se preocupe, que nos queda todavía una clase más. Entonces, acá está la tabla, acá están los colores. Yo puedo elegir cualquiera de estos colores, cualquiera de estas tonalidades. Y solo es quedarme aquí en diseño de tabla, hacer clic en esta flecha y acá tengo yo esto. Por defecto, siempre que creo una tabla, esto nos va a quedar en azul. Y decreciadamente nosotros nos quedamos con el azul, no le cambiamos por comodidad, porque no me acuerdo dónde está esto y siempre lo vamos a dejar en azul. Ok, yo les aconsejo que empiecen a colocar colores de este lado. Que traten en la medida que sea posible de agregar colores, de quitarle colores. Entonces, aclaro, cuando estamos trabajando con tablas, me queda así bien vistoso. Si yo lo mando a imprimir, a menos que sea una impresora de tóner, que no sea inyección de tinta, háganlo. Porque la inyección de tinta se va a acabar el color, se van a acabar los botes de tinta. Pero si es con tóner, puede ser un poco más rápido, más cara, pero igual lo puede soportar. Entonces, si usted va a mandar a imprimir esto, quítele los colores. Ya vamos a ver cómo se le quitan los colores. O cómo pasó esto, esta tabla, a un formato normal, como estaba al inicio. Bien, entonces, regresando acá, tengo estos colores, que están acá, donde usted va a elegir el que más le guste, el que más se adapte a sus necesidades. Para dejarnos de este, que es el que ella trae por defecto. Vamos a empezar a ir detallando cada uno de estos, junto con esta parte, más adelante. Pero lo vamos a tratar de hacerlo el día de hoy. Usted ya conoce estos botones. Estos botones son para filtro. Miren, ella me va a dar el filtro. Esto ya lo vimos la vez pasada. Me lo puede ordenar por color. Me lo puede ordenar alfabéticamente. Dijimos que cuando son números, va a ser de mayor a menor, o de menor a mayor. Acá, tengo por, de la A a la Z, de la Z a la A, y también tengo por color. La ventaja, o desventaja, como usted lo quiera ver, de trabajar con tabla, es que yo puedo filtrar lo que yo quiera. Puedo mostrar los productos que yo deseo. En cambio, cuando estábamos trabajando con bordes y sombreados, a menos que le coloque el filtro, yo puedo hacer esto. Pero cuando usted está trabajando con una tabla, desde que está insertando la tabla, le están apareciendo estos filtros. Ahora, algo que usted no debe de olvidar, y por favor, esto sí, remárquelo, si es que lo está anotando, es que la primera fila debe de tener título. ¿Por qué debe tener título? Porque es la manera en que Excel entiende que todo esto es de producto, que todo esto es de mes de enero, o de lo que usted quiera, pero ella siempre le va a preguntar si tiene un título, si tiene encabezados. ¿Por qué lo pregunta? Porque si no, acá debería de estar, en lugar de producto, debería aparecer columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, y se hace más difícil, digamos, la manera de trabajar. Pero los filtros siempre le van a aparecer. Por eso es que se recomienda que siempre tengan... Buenas noches. Títulos. Buenas noches. Entonces, una vez que usted ya tiene esto, yo le puedo muy bien colocar un encabezado, una fila de totales, una fila con bandas, primera columna, última columna. Vamos a ver esto. Miren, yo le quiero quitar los botones de filtro. Haga clic acá. Miren, ya se los quitó. Vuelvo y repito. Los filtros en la tabla es automático, pero usted se lo puede quitar. Vaya, ya se lo quité. Ahora, le quiero quitar el encabezado. Quítese. Haga clic acá. Y miren, ya se lo quitó. Vuelvo a hacerlo a colocar. Sobre de hacer clic acá. Fila con totales. Acordémonos de que las filas son las que van enumeradas. Si yo hago clic acá en fila. Al final me da la de totales. Al final. Acá dice fila de totales. O sea que automáticamente me sumó esto. Fila con bandas. Vea. Esto. Este es una fila. Este es una fila. Este es otra fila. Si yo le digo fila con bandas. Ahora me la quitó. Se la voy a colocar. Ahí está. Pero si yo quiero la fila. Perdón. Si yo quiero la columna con bandas. Vea cómo va a cambiar esto. Mire. Esta columna. ¿Cómo está ahora? Mire esta columna. Mire esta columna. Y mire esta columna. ¿Qué hice? Solo colocarle aquí en la bandas. Y si usted no quiere ni la fila ni la columna. Quítese. Le queda de esta manera. Y así como usted le colocó la fila de totales. También le puedo colocar la última columna con totales. Mire. En junio me aparece todo esto. Ahora. Esta parte. Vuelvo y repito. Es la que menos se trabaja en las tablas. ¿Por qué? Porque nosotros solo colocamos tablas. Y le empezamos a trabajar como que si fueran filtros. Y está bien. ¿Para dónde se trata? Pero se pierde la gracia de estar trabajando con tablas. Ahora. Si yo quiero. Puedo agregar otra fila acá. Sí. ¿Cómo? Usted solo escriba. Julio acá. Presione Enter. Y ahí lo tiene. Bien. Y si usted. Acá en lugar de producto 20. Se dice producto 21. Por decir algo. Miren. Acá está. Ya usted tiene toda la tabla. Aquí ya aparece. Una de las ventajas de trabajar con tablas es que si se da cuenta el título del contenido de la columna. Cuando yo voy bajando se mantiene en la parte de arriba donde deberían de estar los encabezados, los títulos de cada columna. Acá está la I, la J, la K, la L. Pero acá en lugar de aparecer A, aparece el producto. En lugar de aparecer B, aparece enero, enero, marzo. Todas las columnas han sido sustituidas por el nombre que tiene la columna en la tabla. Y si usted tiene las ventajas. Miren. Acá está el A, B, C, D. Llega la I. Bajo. Y acá está. Lo subo y desaparece. Esa es una de las ventajas de trabajar la tabla que los títulos de cada una de las columnas se van a mantener fijos. Esa es la ventaja. Ahora. Acá. Yo ya puedo estar trabajando con un número. Vamos a colocarle 41. Y miren. También se mantiene el formato. Yo no he colocado ningún formato numérico, no he colocado estos bordes, no he colocado nada. Lo único que hice fue tabla, insertar tabla. Y desde el momento en que yo le di tabla, insertar tabla, me aparece todo esto en automático. Sin que yo haga nada. Sin que a mí me cueste nada estar agregando y quitando filas, agregando y quitando columnas. Ahora. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, Charles. Por el momento no. Ok. Ahora, tomando en consideración que yo puedo colocar filtros, puedo ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, vamos a colocarle bandas a las filas. Vamos a tratar de ordenar por color. Vamos a buscar acá el color, color de celda. Bueno, acá este no va a funcionar. Habíamos que colocarle otro color. Pero igual, si ustedes quisieran colocar dos, ordenar por color o filtrar por texto. Ya. Entonces, todo esto, todo esto que ustedes en teoría ya lo manejan porque ya vieron lo que eran los filtros, acá ustedes lo pueden poner. Claro. Esta es una de las tantas ventajas de trabajar con Pablo. Pero viene usted y me dice, ¿verdad? Que quiere otro color también, ¿verdad? Por acá. No, pero es que fíjese que yo estoy en inicio. Bueno, está bien, pues. Acá lo tiene. Y si no le gusta esto, lo tiene acá. Ahora, estos colores son los mismos que usted tiene en diseño. Ahora, aclaro. Si usted no está dentro de la tabla, esto se le quita. Acá había un menú. Ahora ya no tengo ese menú. Este menú se va a activar si y solo si usted está dentro de la tabla. Mire, acá está diseñado. Si lo hago fuera, desaparece. Estamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud hasta este momento? No me vayas a tocar el lado. A ti me tocan las chupitas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Por orden algo. Buenas noches. Buenas noches. No se me escucha el audio. Buenas noches. Sí, se me escucha, señora Arely. Ah, bueno. Gracias. Ok, entonces, si ustedes quieren. A mí no me aparece quien para poner el formato a la tabla. No sé en qué pestaña lo ha hecho o no sé si es el office que usted tiene. Perdón. Si usted no ha insertado la tabla, no le va a aparecer diseño de tabla. Si usted no está dentro de la tabla, tampoco le va a aparecer este menú. Este solo aparece cuando usted inserta la tabla. Si usted no ha insertado, sí. Ay, no sé. Como en Excel ya le da la cuadrícula. Perdón. No le escucho, no le escucho. No le escucho. No le escucho, no le escuchamos, no le escuchamos. Tiene apagado el audio, ¿no? Sí, lo tenía apagado. Ahora sí ya lo tiene encendido. Ahorita que me escucha. Sí, ahorita le escucho. Vale, estoy en el ejercicio que usted envió. Lo que yo hacía era seleccionar los datos que usted mandó, supuestamente para aplicarle los diferentes tipos de formato a la tabla, de verdad. Pero no, no he insertado ninguna tabla, nada más los datos que usted envió. Vaya, lo que estamos viendo ahora es cómo trabajar con tablas. Si usted ingresó tarde a la clase, no se preocupe, ya vamos a insertar otra tabla. Ahorita solo estoy explicando todo el menú. Lo único que hemos hecho ha sido insertar una tabla. Eso es lo único que hemos hecho. Ajá. Ya. Encima de los datos. Va, pues. Ok, entonces, una vez que usted tiene la tabla, usted puede colocar estas columnas con solo colocar otro nombre y automáticamente le va a aparecer. Ahora, aclaro, si usted le quiere cambiar el nombre a la tabla, como lo vimos en asignación de nombres de rango, usted le puede colocar otro nombre. Y acá, ¿cómo? Escriba el nombre que usted quiera y presiona Enter. Y en lugar de decir tabla 1, se va a llamar con el nombre que usted quiere. Esto que le estoy enseñando en este momento es fundamental, porque más adelante, cuando vean tablas dinámicas, se pueden llamar directamente con el nombre del rango de la tabla. Eso es parte de lo que se da en tablas dinámicas. Entonces, ustedes tienen que tomar en consideración 2. 2.1. Esto es una tabla. ¿Cómo me doy cuenta yo que es una tabla? Porque aquí dice tabla 1. ¿Cómo me doy cuenta yo que es una tabla? Porque cuando yo la activo, yo me vine por acá para insertar tabla. Si se dan cuenta, ahora, la parte de tabla, este, está desactivado. Yo no puedo convertir esto en tabla, porque ya es una tabla. Y aquí está, miren. Acá está. No me permite. ¿Por qué? Porque ya Excel reconoce que esto es una tabla. Si ustedes no la han convertido, vénense acá a tabla. Ah, perdón. Acá insertar y elijan la tabla. Y todo esto va a ser ya una tabla. No es necesario, vuelvo y repito, no es necesario que usted me venga y me marque todo para decirle insertar tabla. Solo es de que usted se coloque en cualquier lugar para decirle insertar tabla. Les hago ese hincapié porque casi siempre me dicen, y no es que tengo que seleccionarla toda para que convierta en una tabla. Mentira. Usted solo se ubica y le dice insertar tabla y esto ya va a estar en una tabla. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta el momento, muchachos? No. No. Ok. Por favor, vénganse a ejercicio dos. Conviertan esto en una tabla, por favor. Conviertan esto en una tabla. Solo tienen que irse a insertar tabla. Validen lo que les está diciendo. Validen que esté activado el cheque donde dice que esto tiene un título. Y le dicen aceptar. Ya estuvo, profe. Ya estuvo, profe. Ya lo hice. Ya lo hicieron. ¿Les dio algún error? No. No. Eh, no. No. Ninguno. Ok. Entonces, ya pueden insertar tablas. Ah, bueno. Ya aprendimos. Ahora, quiero que le coloquen acá un título acá en la F. Quiero que digan por decir algo. IVA. Vaya, colóquenle el IVA. Colóquenle el IVA. Colóquenle el IVA. El IVA y la gente. Pregunto. ¿Les colocó ese IVA con el mismo color que tenía el de impuestos, sí o no? Sí. Todo el mismo formato. Exacto. Ahora, acá, vénganse para donde dice Hugo. Acá en la F15. Ok. Acá en la F15, ahora ustedes se van a pasar a la A16 y van a escribir su nombre y presionan la tecla tabulador y me dicen y le colocan cliente 61. ¿Cómo, cómo? Acá. Acá. En la A16 escriba su nombre. En la A16 por favor escriba su nombre y presiona la tecla tabulador. ¿Ya? Y en cliente van a colocar cliente 61. Acá escriba su... tabulador. ¿Andé? Tecla tabulador. Ajá. Y acá van a escribir cliente guión 61. Y me dicen... ¿Cuál es esa? La tabulador. Sí. Y la que está a mano izquierda de la Q. La... Es la de dos flechitas. con las dos flechas. Sí. Sí. Es estabulador. Sí. Es para moverse. Ah, sí. Ya está. ¿El cliente la vamos a poner? 6-1. 61. Exacto. Cliente 61. Sí. Cliente 61. Ahora. ¿Y después? Eh... Pregunto. Pregunto. ¿Se mantiene el formato? ¿Cambiaron ustedes el formato? Sigue siendo el mismo. Se mantiene el mismo, ¿verdad? Esa es una de las ventajas. la tecla tabulador. ¿Mande? Siempre le vamos a dar la tecla tabulador. Ahora. Ok. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué están haciendo ustedes? Agregando. Agregando filas, agregando columnas. Automáticamente les va a colocar el formato que ustedes extraían. Automáticamente les va a dar el mismo formato. Y vean. Eh... Acá eh... Don Melvin creo que dijo que colocaramos IVA. Voy a hacerlo como se lo han estado pidiendo. Primero les dije que insertar una tabla. Insertar tabla. Acá está y me dice que si la tabla tiene encabezado le digo aceptar y aquí está. Acá dijimos que íbamos a colocar IVA. Acá dijimos que íbamos a colocar el nombre de nosotros y cliente 61. Hasta acá vamos bien. Sí. Es lo único que hemos hecho. ¿Sí o no? Ok. Ok. Ahora acá en IVA ¿Cómo se calcula un IVA? Lo vamos a trabajar acá con este impuesto. ¿O no? Bueno, acá hay un impuesto. Sí, acá hay un impuesto. Borren el IVA. Escríbanle total a pagar. ¿Sí? Total a pagar. Sí. ¿Ya les escribieron todos total a pagar? Sí. Ahora ¿Qué es lo que necesito? Que me sume este más este acá 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 sume este exacto subtotal más el impuesto. ¿Cómo se hace esa suma? Ustedes ya saben sumar a estas alturas ya deben de manejar esa parte de la suma. ¿Cómo se hace la suma? Le ponemos el signo igual ¿no? Ajá el signo igual Hacemos paréntesis Exacto Ahora nos vamos a total Ajá y ahora en total ¿Qué hago? En subtotal perdón ¿Qué hago? Eh selecciono toco lo que 260 Ajá Ah ya lo toqué Ahora le damos sign eh signo más agregamos signo más Ajá y después El impuesto El impuesto Ahora antes de que cierren cierren el paréntesis cierren el paréntesis por favor no presione enter cierre el paréntesis pero no presione enter Ok Ok vean lo que me acaba de decir yo creo que la señorita Ayán si era la que me estaba ayudando Creo Ok gracias Ahora quiero que lea ahí ahí hay un nombre bien raro hay una arroba subtotal más arroba impuesto y está dentro de unos corchetes ¿Sí o no? Sí ok cuando oiga bien esto graben o grávese lo mejor bien dicho cuando usted está trabajando con tablas lo que la señorita Ayán sí está viendo lo que ustedes están viendo en su pantalla es una referencia de tabla acá no estamos trabajando con D2 más E2 no acá estamos trabajando con referencia de tabla como lo sé yo porque ustedes hicieron un clic donde en las celdas en las que querían sumar y al hacer clic en esas celdas que usted quiere sumar me da eso yo no he hecho nada raro ustedes no han hecho nada raro ustedes han hecho lo que les hemos estado enseñando en estas tres semanas atrás haciendo clic para sumar o para restar presionen enter presionen enter todas las tablas tiran los totales en todas las líneas exacto ya ahora pregunto es más fácil trabajar trabajar con tablas o trabajar de la otra manera en que le hemos estado enseñando haga clic presiona arrastrelo hasta abajo es más fácil y por qué no se trabaja con tablas pregunté yo pregunté yo como ustedes nunca tienen preguntas y les pregunté a ustedes por qué nadie trabaja con tablas porque eso a lo mejor no sabemos usarla buen punto en ustedes se los valgo a ustedes se los valgo porque están empezando ok a ustedes se los valgo porque están empezando pero la mayoría para mí es nuevo gracias a Dios que aprendimos algo nuevo gracias a Dios aprendimos algo nuevo entonces entonces fíjense esto nosotros nosotros siempre que trabajemos con tablas las operaciones las operaciones se hacen mucho más rápido licenciado la pregunta ajá verdad que si yo me salto una fila o una columna ya no no sigue el formato ¿verdad? digamos por ejemplo que yo quiera en la edición vamos a probar no ok ahora pero ve esta parte ¿quién me hizo la pregunta? don Iván don Isaac don Kelvin ok pero ve esto don Kelvin ve esto en la en la F16 hay una hay una especie como de flecha si si haga clic sostenido y ésela hasta donde dice su nombre o donde yo coloque Iván ok ok ahora si ¿verdad? si yo yo que aprendimos algo nuevo si si mire bastante con esto con esto regularmente regularmente cuando usted inserta una fila inserta una columna porque yo puedo insertar en medio de esta tabla una fila una columna que ustedes ya saben cómo se hace y me mantiene el formato si se lo va a mantener porque si se lo va a mantener ¿ya? eso es algo que ustedes deben de saber media vez usted eh trabaje con una tabla si va a sumar si va a restar solamente lo voy a hacer una vez automáticamente en la columna que he seleccionado me la va a trabajar ¿estamos? así de fácil sí así de fácil así lo va a mantener ella pero vuelvo y repito como la mayoría de gente que trabaja esto no trabaja la tabla porque piensa que colocar bordes y sombreados es una tabla no lo trabaja como está trabajando como bordes y sombreados ya la mayoría coloca sus fórmulas coloca sus funciones y hay unas algunas cosas y hablando de funciones esa es la otra parte que a veces no me va a trabajar acá hay algunas cosas que en la tabla no funcionan como subtotales les voy a enseñar la próxima clase donde está el subtotal y en teoría solo para que vean que no funciona porque hay cosas que realmente no funciona pero lo que es suma, resta, multiplicación y división si les funciona se quiera la cabeza una vez presiona enter y automáticamente se lo va a dar así de fácil así de sencillo sin necesidad de estar copiando y pegando no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud hasta este momento pongo la fórmula porfa el total a pagar solo sume su total más impuesto para que le dé todo esto ahí déjala porfa lo voy a hacer rapidito solo la voy a notar en el cuaderno espérenme yo la hice en diferentes maneras y no me dio el mismo resultado insertó la tabla si no insertó la tabla no le va a dar esto no, pero yo sé que ella lo explicó y ha sido culpa mía y veo el video mañana y no lo voy a no, por eso lo que pasa no, usted solo dele tabla insertar tabla que a mí me interesa que lo haga no que lo copie usted solo ubíquese acá dígale tabla aquí insertar tabla y le aparece esto ok y ahora no, no, por eso y ahora y ahora en total apagar solo es que usted escriba el igual el paréntesis haga click acá en su total haga más hace click acá presiona enter y automáticamente le va a dar en todo lo que usted tiene acá y a mí me dio valor en todo pero yo lo hice hay un error en esto entonces si le está dando valor hay un error entre lo que está mandando a sumar sí, sí ok, entonces si se dan cuenta si se dan cuenta acá yo puedo calcular el total, me vengo acá en diseño de tabla y díganle fila de totales y ahí está aquí está el total automático, sin yo sumar nada y miren, acá está ¿Dudas? ¿Preguntas? Lo puedes repetir, por favor ok si en un dado caso yo quisiera, por ejemplo en la F3 por ejemplo, en vez de que sea suma pongo resta me lo va a tirar todo intercalado o sea por ejemplo yo sé que todo lo tira automático por suma si llegamos ya en la segunda o sea, en la F3 yo le cambio el signo a menos así lo va a manejar intercalado no 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 resta, resta suma, suma me hace un cambio me las cambia todas no importa ya o sea, que escribe nada más en el dado caso que quiera manejar información solo de un tipo o solo resta o solo división ok exacto acá no las puede ir intercalando ok para la señorita que me estaba preguntando sobre el total ubíquese en cualquier lado ubíquese en cualquier lado y acá en diseño de tabla aquí dice fila de totales haga clic ahí en fila de totales diseño de tabla ya dice diseño no me parece activa perdón no me parece activa no me parece activa la opción diseño de tabla los formatos ahorita sí no lo que pasa es que si no le aparece diseño de tabla es porque no ha insertado la tabla yo necesito que inserte la no porque vaya hay dos maneras de que no le aparezca diseño de tabla uno porque usted no está dentro de la tabla si estoy acá en K1 si estoy en cualquier lado fuera de la tabla diseño de tabla no me aparece si yo estoy en A1 diseño de tabla se tiene que activar porque estoy dentro de la tabla yo debo de estar dentro de la tabla para que esté el diseño de la tabla si no estoy dentro de la tabla no se me va a activar si no he insertado la tabla tampoco se va a activar sí sí ya ya estoy ahí me aparece diseño de tabla sí sí ok entonces si le dan click en fila de totales me aparece el total alguna duda alguna pregunta hasta este momento no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes en este momento todo bien ok vámonos al ejercicio 3 traten de hacer esta ustedes esto ya lo hicimos pero quiero que lo hagan ustedes mientras yo reviso algo por acá ya terminé bien difícil ¿verdad? ya terminé yo por eso es que es bien difícil lo que le estoy poniendo a hacer y está fácil creo que de todo es lo más fácil terminamos ¿no? creo que lo más rápido de todo lo que hemos visto creo que es lo más rápido que estamos trabajando yo hice cuando todos lo hayan terminado con todo lo que se le está pidiendo ¿no? 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 ya, profe ok solo que dice en la B7 ahí solo es para elegir nada más sí ahora si se dan cuenta acá vamos a hacerlo con ustedes acá decíamos que le insertáramos una tabla ¿por qué? porque cuando ustedes hicieran algo acá ella lo hiciera automático entonces le decíamos insertar tabla que está acá me aparece dice esto le digo aceptar y acá teníamos ingreso menos egreso igual paréntesis este menos este cerramos paréntesis y ahí está me lo da en automático todo chévere ahora si yo quiero colocar una columna en medio de acá entre la B y la C yo solo hago clic clic derecho y aquí dice insertar y se las inserto y mire aparece columna uno acá yo tengo para colocarle el nombre vamos a colocarle otro solo por colocarle el título ahí está si la quiero eliminar hago clic y le digo eliminar ya y le elimina si usted quiere insertar una fila igual le dice insertar fila insertar columna y aquí le dice columna a la izquierda o filas de la tabla usted debe de saber qué es lo que quiere ordenar usted es la que la persona responsable de decir mire yo quiero una fila yo quiero una columna la quiero antes la quiero después usted es el que sabe dónde necesita colocarle información que le acaban de pasar ¿estamos claros? sí ahora ahora si se dan cuenta si sacamos los totales vamos a volver acá vamos a colocarle la fila de totales y me la coloca ¿sí o no? sí ya tengo el total sí pero si se dan cuenta acá aparece subtotales no me aparece una suma o sea esta es la suma usted suma y esto le va a dar ese total yo estoy diciendo lo contrario pero la palabra subtotales que es una función que Excel trae acá ya no me va a permitir trabajar con subtotales una de las cosas que yo debo de saber por eso es que muchas veces esto yo lo debo de convertir a rango para convertir a rango me ubico acá clic derecho y aquí dice tabla y dice convertir en rango hagan clic ahí convertir en rango lo bien dice tabla mande le damos ah ya donde dice tabla le damos convertir en rango exacto le damos aceptar ¿qué le dice? ¿desea convertir la tabla en un rango normal? ¿sí o no? piénselo bien piénselo bien si ya le dijeron que sí ya la regaron díganle que sí no no le damos que sí usted díganle que sí usted hágame caso usted díganle que sí después le echo el muerto a usted no a mí díganle que sí quiero que vean una cosa quiero que vean una cosa ya le damos que sí ok si se dan cuenta al decirle que sí se mantienen los colores pero quito el formato pero vean lo que dice acá en la ganancia mire la manera en que le dice esta referencia una manera bien rara ¿verdad? ejercicio ya entonces si bien es cierto que esto no me va a cambiar pero ya aquí la parte de tabla yo ya no la tengo ya no tenemos la función de tabla ya no tiene la función de tabla del diseño de tabla y acá vea lo que dice acá en subtotales ahora ¿por qué es bueno que ustedes sepan convertir estos a rango normal? porque es la parte inversa de convertir la tabla así como usted un rango normal me lo convierte a tabla ahora la tabla me lo está convirtiendo a un rango normal ¿estamos claros? sí ahora vean acá si ustedes se vienen a diseño para quitarle estos colores porque no vamos a acabar la la tinta de la de la impresora se vienen acá a estilo de celda y le dicen normal y miren queda todo feo digo queda normal como no como les he enseñado a ustedes desde un inicio dudas preguntas inquietudes hasta este momento no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes dijo que los veamos a diseño de página no 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 acá a estilo de celda aquí en inicio acá en inicio estilo de celda y normal para que les quede así blanco como siempre hemos trabajado antes de colocarle un formato de bordes y sombreado estilo de celda en inicio sí acá usted se viene acá a inicio ya ok y le dice normal acá y le quita exacto y le quita todos los colores recuerdan que el día de ayer alguien me estaba preguntando que si le queríamos colocar otro nombre a la lista desplegable nos teníamos que ir a a datos este datos y validación de datos y cuando le decíamos lista acá acá volvíamos a marcar todos los que tenían y a medida que íbamos agregando que tenía que agregar otra vez el otro si ustedes no trabajan con tabla no le va a dar ese problema ya automáticamente se los va a ir agregando ¿por qué? porque usted estaría trabajando con una tabla esa es otra de las ventajas para la lista desplegable se van a dedicar a eso convierte el texto en una tabla y le va agregando la información y cuando la vea usar automáticamente se la va a ir colocando ¿sí? entonces esa es otra de las ventajas no sé si hay alguna duda alguna pregunta muchachos hasta este momento ¿sí? este solo que no lo voy a pasar lista no aquí los tengo pero gracias vamos a pasar lista de una sola vez la señorita Brenda Yamilet presente profe gracias la señorita Celia Raquel Orellana presente la señorita Imelda Yanet Ábalos presente gracias la señorita perdón don Isaac Adalberto presente don Kelvin presente la señorita María Adela Villalta presente la señorita María del Carmen Villalta presente don Melvin Peña presente ha venido presente don Noé don Noé creo que seguí enfermo don Noé la señorita Sandra Yanet Orellana presente la señorita Arelia Maya de Rivas que por ahí andaba presente gracias la señorita Maritza Márquez presente gracias la señorita Yancy Yamilet presente la señorita Jennifer Patricia Fresa presente y don Giovanni don Giovanni ok gracias gracias ok bueno ahora esta parte esta parte de las tablas vuelvo y repito es bueno que ustedes vayan practicando vayan viendo qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer trabajar con tablas es una manera más rápida de sacar totales como ustedes lo vieron el jueves vamos a ver otras funciones que tiene y específicamente salud y específicamente lo que me interesaría que aprendiera y el jueves lo vamos a ver son segmentadores que son unos filtros especiales que se trabajan con tablas pero vuelvo y repito casi nadie las trabaja con las tablas casi todo el mundo trabaja con tablas dinámicas pero ese día ustedes van a aprender a trabajar los segmentadores para que cuando vean tablas dinámicas ya sepan qué es un segmentador pero eso lo vemos hasta el jueves entonces por el día de hoy por el día de hoy ustedes ya aprendieron a crear una tabla vuelvo y repito solamente es de ubicarse en cualquier parte de la información del rango que ustedes van a tener y le dicen tabla insertar tabla lo que le diga tabla siempre va a aparecer esto ahora en este momento yo le voy a decir que la tabla no tiene encabezados ¿por qué le voy a decir eso? si ahí está ahí dice ingresos ingresos y ganancias porque quiero que vean qué sucede cuando yo le quito eso de la tabla tiene encabezados miren lo que va a suceder lo que yo le quite esto y le diga aceptar miren me lo da sí pero con columna 1 columna 2 columna 3 me baja toda la información y vamos a ver que hay aquí en columna y miren acá está toda la información ya esto es lo que sucede por eso es me dice egresos me dice vacías y egresos aparece hasta el final me lo da como que fuera parte del fil y esto deberían de ser los totales por eso es que usted debe de validar que esté el símbolo aprobado acá porque ya hemos hecho operaciones pero valide eso mira ¿por qué me aparece eso? porque la tabla no le dijiste que tenía eh encabezados ¿cómo no? no ahí se ve que no ya entonces y ahí es donde uno empieza a ver los detalles porque esos son detalles y por eso de que a veces yo les hago hincapié en que observen qué es lo que está pasando cómo es que esto va a cambiar porque es un un clic en algún lugar me cambia me cambia toda la presentación de la tabla entonces ahí es donde ustedes en qué me equivoqué qué fue lo que no hice o qué es lo que hice de más o qué fue lo que no tenía lo que hice pero no tenía que hacer y cuando salen ese tipo de preguntas desgraciadamente yo no estoy a la par de ustedes para poder ayudaros el grupo de chat creo que no lo van a deshacer ustedes a ustedes les va a quedar mi número me pueden escribir siempre y cuando yo no esté dando clases con todo gusto los puedo apoyar pero cuando estoy dando clases rara vez estoy viendo el celular estoy más pendiente de lo que yo estoy haciendo casi siempre mis clases son presenciales a veces doy virtuales como ahora pero casi siempre todas mis clases son presenciales entonces vuelvo y repito en ese momento no les voy a poder ayudar hasta que termine la clase o hasta que tenga un momento libre yo veo el celular con texto pero a veces ustedes lo necesitan para ayer no para ahora lo que les decía esta tabla que tabla era la tres verdad si y porque aquí aparece cuatro ahora porque aparece cuatro ahora porque se acuerdan que convertimos el texto en la tabla en texto si ahora si ustedes no quieren hacer clic derecho y convertir el la tabla en rango vean lo que dice acá que dice acá que dice acá convertir en rango hagan clic ahí y van a ver que es lo que les vuelve a decir que se va a convertir la tabla en un rango normal exacto que vuelve a hacer la misma pregunta entonces que les recomiendo hagan clic derecho tabla convertir en rango en rango o hacer clic acá que es más fácil para ustedes mire disculpe quizá yo no puse atención la primera vez que lo explicó pero aquí lo único que he hecho es quitar los filtros que aparecían o me equivoco en donde todo está lo mismo en la tabla no porque se convirtió en rango la parte de la columna tres ahí le va a aparecer ejercicio uno ejercicio cuatro bueno ahorita porque ya la habíamos convertido pero le voy a decir la fórmula la fórmula también conviértanlo conviértanlo en este caso porque ya la habíamos convertido a la primera tabla pero todas las fórmulas cambian ya todas las fórmulas cambian para volverla otra vez como estaba otra vez insertar tabla insertar tabla pero ya está como ya está insertada mandé como ya está insertada le digo estilo de tabla formato de tabla ah no si aceptar ahorita si ahora tienen que tomar en consideración que la tabla va a ayudar bastante la tabla le va a ahorrar enormemente un retrabajo o hacer todo más rápido pero vuelvo y repito hay una parte que la vamos a ver la clase que viene solo por encimita para ver los subtotales para que vean que es un subtotal y esa parte de su total en una tabla no trabaja es una de las pocas cosas que no hace acá el jueves vamos a ver cómo se saca un mínimo un máximo que eso también ya lo vimos al inicio de las clases en las primeras semanas con las funciones básicas cuando sumamos restar perdón cuando sumamos sacamos un mínimo un máximo y un promedio para el jueves vamos a verlo desde una tabla y se van a dar cuenta que es mucho más rápido mucho más fácil sacar un promedio una suma un máximo y un mínimo en una tabla entonces ¿qué es lo que yo les pido? uno que no se les olvide cómo trabajar la tabla eso para mí es fundamental porque ya para el jueves yo solo les voy a decir inserten una tabla les voy a enseñar las cosas que les estoy diciendo sacar máximos mínimos promedios y lo de los segmentadores que lo de los segmentadores se los voy a explicar detalladamente vamos a trabajar con los filtros normales para que después ustedes me entiendan que es un segmentador y si es necesario sacar otro ejercicio pues también se los saco y se los envío pero por el momento es lo que tenemos en el ejercicio 4 hay un total general que solo sería aquí dice T1 menos T2 háganlo por favor y acá lo que me estaban preguntando que corrija la fórmula que te la resta como dijo en el ejercicio 4 ah que lo sume o que lo reste que el T1 más el T2 ahí está y lo que me preguntaba que en lo que quitan una una operación ya sea la resta o la cambian por la suma o la suma o la cambian por la resta automáticamente se la va a dar en todos yo terminé ya estuvo profe ok oígame cuando una pregunta al convertir la resta a suma todos los valores cambian si y si yo en mi tabla yo quiero tener sumas y restas como puedo hacer como un cargo y un abono ajá por ejemplo si la si la si la fila 3 es resta y la fila 1 tiene que ser suma como puedo hacer para que no me cambien los valores en ese caso vamos a tratar de hacerlo acá vamos a hacer acá vamos a colocarle este 3 acá uy vamos a inventar nunca lo he hecho nunca lo he hecho pero vamos a tratar de ayudar ahora vaya acá yo necesito que me sume este con este y que me reste este por decir algo si no por ejemplo yo lo entiendo yo lo entiendo usted quiere que en una me sume y en otra me reste o sea eso lo entiendo pero para tratar de hacerlo de una manera rápida lo que usted quiere que le reste colóquelo acá en esta en una tercera columna de tal manera de tal manera que si yo le coloco igual este más este por así decirlo ya ya tiene que ser como combinado ajá sí entonces aparte digamos los totales de resta y aparte los totales de suma sí en una columna en la columna dos se va a sumar y en la columna tres cuando vaya a restar que no debería sí yo sé que no debería ¿por qué? porque se está haciendo un cargo y un abono que me me imagino que eso es ¿verdad? ingreso ingreso total por así decirlo ¿verdad? entonces este sería pongámosle cinco mil pongámosle cuatrocientos y pongámosle sietecientos por decir algo por decir algo entonces aquí sería este más este menos este por decir algo yo sé que el cargo y abono no trabaja así aclaremos que el cargo y el abono no me va a trabajar de esa manera ahí sería ¿ya? sí hay que cruzar la banca ajá sí porque acuérdense de que si lo va a llevar como un registro valga la redundancia contable el debe va por un lado el haber va por el otro y después se suman con todas las filas con todas las columnas pues se restaría para que cuadre eso sí es cierto ya pero ese ya es cargo y abono contabilidad pura gracias a la orden dudas preguntas inquietudes muchachos no hay ok nos vemos mañana adiós mediante con otra parte mañana vamos a ver búsqueda y reemplazar búsqueda de texto y reemplación de texto les envío los ejercicios y el jueves continuamos con esto para que ya solo nos quedaría para el viernes gráfico y el lunes gráfico que también son otros ejercicios ahí sí se van a dar gusto graficando y trabajando si no hay preguntas será esta mañana adiós mediante gracias ok muchachos hasta mañana gracias 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 gracias